Eso me encanta, ahí estamos con Nenecita, con los Hoshin, ahí en la Casa Rosada, pero ahora quiero decirles a todos que soy consciente de la realidad de la Argentina, y les prometo que estoy, como siempre, en la búsqueda de un país mejor, y ya tengo la solución para eso. Qué bueno, ¿cuál es la solución? Voy a seguir viajando, en una de ellas la voy a encontrar, y para finalizar, Marcelo.